ah a ese cual ese cual tenga más de ir al de allá el de acá el faro y tengo más de ir ahí porque nintendo nunca ha sacado maria sunshine 2 de qué joya bueno está mire galaxy no los he jugado pero supongo que están están got way mario de cv pero maría sanz en papá ponte pila mientras me dice que no necesitas dinero en lo absoluto la pájara de arena ha nacido este yo sé que en nintendo no necesitas dinero y pero un cabrón aquí tienes mi 60 dólares asegurado en un sanzhin w 60 pavos ese brazo lo que ni me la pienso ni me la pienso we lo lo los pago we de una de una cosa y mi ruca se encabrone bueno pero vale la pena aquí no me hace meterse aquí no creo que si podemos llegar a cabo y sería un gran aunque hay que entrar por aquí va bueno más déjame enderezar a este cabrón wey porque ok entonces supongo que ahí estaría uy wey ya me acordé wey ya me acordé sí 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 no mames son las ocho estrellas ocho estrellas ocho no me da rojas wey ok vamos a ver yo dejé ir aquella voy a tratar de agarrarla continuar ahorita continúa ahorita no no guardes wey ahorita continúa que viene esta nube otra no hombre wey ok voy a guardar voy a guardar no 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 me acuerdo wey es que no me acuerdo no me acuerdo si guardando wey ya no las tengo que agarrar en la siguiente partida de la verdad pero ya valió madre va sí llámame wey a ver voy a ir por esta vida wey necesitamos vidas wey y aquí wey quieras pasar pinche pájaro wey vale madre la nube o que pedo ay no ay Dios mío nada que hacer wey cuando estás así de pendejo wey que hace wey no mira si wey si se guardan las monedas wey pero hay que agarrar esta wey en caliente en caliente a huevo 1 2 3 4 5 ay cabrón me va a caer wey sube 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 me va a perder cabrón me va a ver acá atrás ya fuimos wey 7 uy esta pinche alita wey sube la mi perro sube la mi perro esta 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 oye wey que pedo por mi perro se cae en la nube 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 y ese puto se fue sin mi wey se fue sin mi wey se fue sin mi cabrón aquí me dejo el peo ya no viene el pájaro wey no supongo que hasta ahí llega wey ok 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 pero tienes que aguantar tienes que aguantar allí cuando cuando hace se para acá todo wey sin albur wey ya no viene ya no viene por mi wey ven por mi por favor ven por mi pinche pájaro panochón wey fuck you no no me duele wey en serio en serio no va a venir wey ay hijo de tu perro no si viene 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 aquí aquí mi duda es uh es que ya se tienes que parar wey ya es que hace esto wey sin albur wey se pfff es que no se como explicar wey sin que me alburien wey sin que lo mal interpreten wey entonces cuando se pone vertical wey el 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 pájaro wey no ya mejor si lo dejo wey es que hay que ponerse wey en la parte de arriba wey cuando venga wey va va que va a ver no se ve por ahí el 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 no el la otra moneda roja wey la que me falta wey creo que debe de estar allá por allá por allá arriba wey mira ahí se pone de lado wey no ahí hay que ponerse por así decirlo wey en la parte de de acá wey entonces ahí viene el vato wey me aviento wey no pero sube 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 tiene que subir wey no si veo que se va wey pues me trepo wey me trepo en la pinche a ver vamos vámonos vámonos ok 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 entonces cuando se ponga wey mmm ok pero aquí supongo que va a subir no porque no se ve por ningún otro lado la moneda que me falta wey entonces ya no te subo ya vete de a tranqui pinche pajarito wey vete tranquilo wey que necesidad hay de que hagas eso wey ok ok no 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 pasa nada 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 wey ay pajarito que hija que se pare sepárate poquito para un poquito a huevo wey a huevo chingo a su madre wey ah venga 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 wey wey que que ay wey que estrés da este pinche juego wey mi carajo pinche pajarito hijo de tu pinche madre wey ok va que va ah excelente vamos excelente mejor no podríamos haber ido wey nomas perdí una vida en el pajaro de arena wey me augurio como cien mil veces verdad wey pero ya que chingados son gajes del oficio wey ay venga y agarré las agarré según yo todas las monedas azules wey la verdad entonces mmm a ver vamos aquí wey vamos aquí vamos a ver que hay aquí wey este siempre fue mi mundo favorito wey es que no se como se le llama wey metí al mundo wey es que si es mundo wey chinga si según yo si se le puede llamar mundo no que no debería wey porque al final de cuentas bueno pues no son varios mundos wey si no son varias stage varias mmm no no tengo ni idea wey la verdad a lo mejor me cae wey a ver y aquí como como subo wey para a ver si no me pican las abejas wey chinga tu madre si no mejor déjame regreso wey y y y y desde acá wey intento subir wey por por estas de aquí uy de esta no me acuerdo wey a ver ahorita se arma no valió madre wey si hubiera hecho eso wey hubiera llegado esa aquí no supondría ahí está ok dentro de lo que cabe wey ni tan mal eh ya te limpio wey buena moneda wey dame algo a huevo wey y lo hice de corazón eh wey sin esperar nada cambio ok ya está ya está supongo que se puede regresar más fácil wey a la bestia wey a tryhard wey si viste si vieron a tryhard wey eso eso ocupa mucha práctica wey 100 horas de mario sunshine wey te permite hacer eso wey a esa velocidad wey de reacción de cualquiera ay hijo de perra ok aquí está la primera wey supongo que van a seguir como un caminito wey no yo supondría wey la verdad entonces aquí estaría la number one uh abajo está la number two wey no 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 es como un reflejo wey ok ok no pero aquí me da agua nueva no si man ok vamos a aquí así y tranquilo wey a ver a ver a ver mmm ok hay que seguir nomás este camino wey y tranquilo wey sin precipitarse wey que es lo que yo sé hacer wey ok 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 brinquito wey brinquito wey pisi pisi vamos de aquí así wey híjole su pinche madre aquí no hay monedas verdad hay una abajo wey hay dos dos abajo wey ok aquí más bien hay hay que cruzar esto wey creo que la regué wey creo que era mejor traerse el el otro el otro de este de agua wey no sé como se les llama wey el pinche el el de siempre wey ay ay bueno no 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 pasa nada no paso nada Llegamos con la fe del señor wey ah aquí que hay ahí hay otra No te la creo A ver, a ver, a ver ¿Qué traes, Haro, güey? Ah, mira, puedo seguir subiendo No pasa nada Este juego está bien fácil No pasa nada, güey Y traigo la saliva aquí, güey, de los nervios, güey Este güey, qué pedo Este güey se le echa agua Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, amigo? Ahí quédate Yo no te quiero matar, güey No tengo nada contigo, güey Ya agarré mi moneda, güey ¿Sabes qué? Y ya me voy Cuatro de ocho, güey Y dos abajo, güey, son seis Ya hay seis, güey, hay seis A ver, hay que subir, güey, aquí Bueno, ya vimos que por allá, güey Se sube de nuevo No hay tanto pedo, güey No es como que hay que repetir todo, güey Si no, imagínate, güey ¡Ah, mira, mira, mira! Salió una pantalla, güey Ay, 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 ay Ok, ¿y la otra, güey? Uy, está allá Ok, 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 ok Esa literal, güey, si hay que llegar, güey Al tanteo, ¿no? Ok A la primera Ok, ok Entonces estábamos en... Ese puto, güey Ese puto, güey No me va a dar chance, güey Es que, ¿sabes qué, güey? No, pero es que no me puedo... No, sí, mira Ahí está el azul, güey Ahí está el azul Ahí está el azul El azul va a ser clave aquí, güey No, mames, güey Qué crack ¿Ya se fue el airecito? Sí, güey Ah, ese puto airecito Güey, ¿por qué vio allá, güey? ¿Por qué vio acá, güey? Estoy bien pendejo, güey Ok Ya estaría, ¿no? Seis, siete Y la de ahí abajo, güey Y la del reflejo, güey Ya estaría Ok, siete, güey No, mames, güey Qué crack, güey ¿Cuánto tiempo llevo grabado? Cuarenta minutos, güey Ok Ah, venga Ahí está Ahí está, ahí está Continuo Déjame agarrar la moneda azul Que está aquí, güey Esta Está, cabrón Está allá Yo pensé que estaba acá Vamos con la pinche La, ¿cómo se llama? La, la pinche araña, güey Andaba bien sobre, güey No, güey, me andaba cazando La pinche araña, güey No, estaba esperando, güey Que me asomara, güey Para Para atorarme de la cabrona Ok Ya estaría Vamos Ok Qué chingón, no estuvo esta estrella, güey La verdad Qué nervioso Ay, güey Este juego, según yo Está muy fácil, güey Pero Tienes que jugar, güey Con ¿Cómo se llama, güey? Con La pinche saliva, güey Bien apretada, güey Porque está cabrón, eh Está muy cabrón 43 estrellas, güey No mames, güey Ya tenemos un chingo, güey Guardar y continuar Ay, güey Vamos a pelear Vamos a Vamos a completar esto Esto y Y nos vamos No, manches Ya estaría, güey No me digas eso, güey Acabas de empezar a jugar, güey ¿Cómo así, güey?